No hace falta No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tono No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis besos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor 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 Y así con tus besos borró mi dolor